Hola, mi nombre es Katherine Migliardi, soy concejala de la comuna de Tiltil. Concejala, cuéntanos, bueno, su impresión respecto a este equipo que le toca conformar de concejales municipales que ha cambiado rotundamente en comparación al anterior. Exactamente, ahora somos 3 y 3, como se le dice en el buen chileno. Estamos bastante contentos con el equipo que formamos, nos hemos juntado, la verdad es que estamos todos por el mismo camino. Creo que estamos todos con el mismo propósito de más que nada darle este plus a nuestra comuna, verla crecer. Tenemos hartos proyectos, más que nada con las empresas privadas, queremos expandirnos, cosa de que ellos puedan acercarse a nuestra comuna y ayudarnos. Además del tema del transporte público, que es primordial para nosotros como comuna, ya que el transporte de acá en Tiltil es malísimo, es muy malo. Mucha gente que normalmente, estudiantes, trabajadores, que han votado en Santiago. A eso de las 9 de la noche, porque no hay más, no hay más. Y en las mañanas para salir es exactamente lo mismo. Entonces necesitamos tener más conectividad, necesitamos hacer más alianzas. Ese es lo que tenemos que hacer. Concejala, bueno, y respecto a esto mismo, ¿cuál cree que debería ser el rumbo que debe tomar la comuna con este cambio de viris? Ya lo mencionamos, de 180 grados. Nos pasamos del Frente Amplio a MENA, que es independiente, apoyado por el Partido Republicano, ¿no? Exacto, yo también soy republicana. Soy republicana, la verdad es que acá creo que hay más equipo, de verdad, acá yo creo que hay más equipo que partido político. Eso lo he visto en las últimas reuniones que hemos tenido y estamos viéndonos más como personas y representar nuestra comuna y cada uno de nuestros sectores. Concejala, muchísimas gracias por conversar junto a Chigure hoy. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias, saludos a todos.